Hola y bienvenidos a esta cuarta y última sesión del curso online de Nexflow y Nexcore. Me llamo Gisela Gabernet y soy bioinformática en el Quantitative Biology Center, el Centro de Biología Computacional de Tübingen, de la Universidad de Tübingen en Alemania. Y les voy a guiar hoy en esta última sesión. Vamos a recopilar un poco lo que ya aprendieron estos últimos días. En la primera sesión tuvieron una bienvenida, introducción a Nexflow, e hicieron una prueba de concepto con una pipeline para analizar datos de RNA-Seq. En la sesión dos tuvieron ya una introducción a Nexcore para usuarios y para desarrolladores y aprendieron un poco cómo funcionan los módulos y subworkflows en Nexcore. En la sesión tres aprendieron a gestionar dependencias y a utilizar contenedores dentro de pipelines de Nexflow. Aprendieron lo que son canales, procesos y operadores. Tuvieron una introducción a Groovy y aprendieron un poco más en general cómo funciona la modulización de Nexflow, de pipelines o workflows de Nexflow. Y en esta última sesión vamos a hablar de configuración, vamos a hablar de cómo ejecutar pipelines en distintos escenarios de implementación, cómo funcionan el cache y el resume, y en general cómo resolver problemas que uno puede encontrar en correr una pipeline de Nexflow. Y tendremos también una introducción en cómo utilizar Nexflow Tower. Si tienen algunas preguntas, ya saben que pueden unirse al Slack de Nexcore, donde hay un canal específicamente para responder preguntas en español. Y durante este curso están ahí varios voluntarios para ayudar durante el evento y responder estas preguntas. Así que vamos a empezar con esta sesión. Entonces pueden ir como todos los días a training.nexflow.io Y esto es lo que van a ver, este curso de Nexflow. Como los otros días también tienen que clicar aquí para abrir el entorno de ejecución de Gitpod. Esto es lo que yo también he hecho. Y se va a cargar esta página y pueden también aquí especificar qué versión de Nexflow vamos a usar durante esta sesión para que todo el mundo tenga los mismos resultados. Así que vamos a exportar la versión de Nexflow con esta export. Nexf underscore bear 22.0.5 Y vamos a comprobar que esto esté correcto. Se está bajando ahora esta versión de Nexflow y vemos que efectivamente se ha bajado la versión que necesitamos para este curso. Entonces una vez, otra vez aquí en la página de Nexflow podemos ir directamente aquí a empezar el training y hoy vamos a empezar con configuración. Ya han visto en la sesión 2 que es posible de pasar distintas configuraciones a Nexflow, que Nexflow busca en distintos lugares para ficheros de configuración. Para ver esto en más detalle podemos ir a la documentación oficial de Nexflow, donde está aquí en Nexflow.io y ahí se especifica más detalles sobre estos ficheros de configuración. Aquí se especifican, por ejemplo, siete maneras distintas de pasar configuraciones a Nexflow y aquí están ordenadas por su prioridad. Así que, por ejemplo, pasando parámetros especificados en el comando cuando se corre en Nexflow, es lo que tiene más prioridad y esto va a sobreescribir todo otro tipo de configuración, como puede ser un otro fichero pasado con el parámetro menos manos T o el fichero de configuración que ya vieron en la sesión 2, Nexflow.config que está en el directorio donde se ejecuta la pipeline o el fichero Nexflow.config que está en el directorio donde está el resto del código de la pipeline de Nexflow. Entonces, vamos a ver esto un poco directamente en ejemplos aquí o cómo funciona esta configuración directamente con ejemplos. Primero la sintaxis, es muy fácil. Se puede especificar el nombre del parámetro de configuración y su valor de esta manera. Y otra propiedad importante es que se puede hacer que algunos valores de configuración dependan de otros. Por ejemplo, en este caso, la propiedad 1 se especifica así y esta otra propiedad depende de la 1 y se puede proporcionar el valor de la 1 con esta sintaxis utilizando este signo de dólar. En los ficheros de configuración, comentarios se pueden escribir de la misma manera que se escriben comentarios en cualquier otro fichero de Nexflow. Así para una sola línea y así para múltiples líneas. Y otra propiedad importante de la configuración es que existen lo que se llama scopes o ámbitos en español, que son distintos ámbitos para los que se puede aplicar configuración. Y para ver unos cuantos ejemplos de esos ámbitos, también podemos ir a la configuración oficial en Nexflow, donde se están especificados aquí cuántos ámbitos distintos existen o scopes. Y ahí podemos ver que existen una grande variedad. Y estos ámbitos, por ejemplo, tienen que ver con el entorno de ejecución. Por ejemplo, si se está ejecutando la pipeline en AWS o utilizando Honda Environments o utilizando específicos contenedores, por ejemplo, Singularity o Docker. Pero también hay algunos ámbitos específicos de Nexflow, por ejemplo, el ámbito del proceso. Es como se pueden proporcionar distintos variables para los procesos. Y también es importante el ámbito de los parámetros. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto en este curso. Entonces, empezando con el ámbito de parámetros, vamos a intentar ejecutar este ejemplo. Aquí tenemos un Workflow Script de Nexflow en el que se especifica el parámetro var y el parámetro fu directamente dentro del script este de Nexflow. Y lo único que hace este Workflow es imprimir estos parámetros. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a probarlo aquí en GitPot. Le voy a llamar de la misma manera, params.nf. Y aquí lo tenemos y podemos ejecutar el RoutalCop tal y como está. Nexflow run params.nf. Y vamos a ver que lo único que hace este Workflow es imprimir estos parámetros. Hello World. Ahora lo que vamos a hacer es sobreescribir estos parámetros proporcionándolos en este fichero de configuración, nextflow.config, que ya estaba aquí en esta carpeta. Y vamos a ver como Nextflow, sin tener que proporcionar nada en el command line, siempre va a leer todos los nextflow.config que estén en el directorio en el que se ejecuta la pipeline o en el directorio en el que está el código de la pipeline. Entonces, vamos a sobreescribir estos parámetros con este ejemplo que nos ponen aquí. Y vamos a proporcionar, a sobreescribir este parámetro con bonjour le monde. Si ahora ejecutamos otra vez el params.nf.file sin tener que proporcionar nada extra, entonces, nextflow, pues lees desde ese fichero de configuración y como esto tiene más prioridad que pasar los parámetros directamente en este params.nf.file, pues ahora los valores se han cambiado. Para ver también cómo funciona la sintaxis de los scopes, vamos a ver que es lo mismo proporcionar los parámetros así, params.foo, params.bar, que dentro de estos paréntesis dentro de la configuración. Así que podemos proporcionarlo de esta manera también. Y vamos a ver cómo es totalmente equivalente. He hecho un error. No es params, sino params. Ahora sí vamos a ver que es totalmente equivalente. Otra manera de proporcionar estos parámetros, como ya saben, es también con el command line. Y eso es el que tenía más prioridad. Así que vamos a probar de pasar estos valores con el command line. Y vamos a ver que entonces si ejecutamos este mismo workflow, se sobreescriben estos valores y ahora se está imprimiendo Hola Mundo. Entonces esas son unas maneras básicas de proporcionar configuración. Para ver otro ejemplo de ámbito, vamos a ver el ámbito enf. Que con el ámbito enf se puede proporcionar variables de entorno o environment variables que van a estar disponibles en el momento en el que se ejecuta el proceso. Vamos a ver esto con otro ejemplo. Pueden aquí también copiar este código y vamos a verlo otra vez en Gitpot. Yo lo he copiado ya en este fichero que se llama foo.nf y he corregido ya algunas cosas porque esta es una sintaxis un poco antigua, la que está en el training y podemos cambiar echo para debug si no tenemos un warning porque se ha cambiado la sintaxis a debug y podemos también, es buena práctica de proporcionar aquí este shell antes de que haya la parte del código que se ejecuta en el proceso. Entonces tenemos este workflow que es un proceso foo que lo que hace pues es toma todas las variables de entorno o environment variables y busca las que se llaman alfa o beta. Entonces este en un principio, si ejecutamos solo este proceso, en un principio tenemos un error porque no encuentra ninguna variable que se llame alfa. o beta, pero podemos proporcionarlas estas variables con otra manera de proporcionar ficheros de configuración que es con el parámetro menos c. Entonces podemos crear un nuevo archivo aquí que se llama env.config por ejemplo y vamos a copiar aquí otra vez este ejemplo esta otra manera de proporcionar las variables de entorno o environment variables y las podemos proporcionar así con este parámetro menos c env.config y esta es una manera adicional de proporcionar configuración que no sobreescribe el nextflow.config sino que añade adicionalmente todas las variables que se especifican en este fichero y ahora vemos cómo se han encontrado estas variables alfa y beta cuando se ha ejecutado el proceso. Otro ámbito de configuración que es importante de conocer es el ámbito de proceso. y el ámbito de proceso tiene lo que se llama directivas que hace posible de especificar distintas variables o configuraciones para ejecutar este proceso como por ejemplo el número de CPUs, la memoria o qué contenedor se tiene que utilizar para ejecutar el proceso. Dentro del ámbito de proceso si se proporciona sin especificar qué proceso exactamente esto proporciona valores que se van a utilizar por default en todos los procesos. En este caso por ejemplo si especificamos esto en el nextflow.config pues por default se van a utilizar 10 CPUs, 8 GB de memoria y este contenedor para ejecutar este proceso. En realidad estas directivas también se pueden proporcionar directamente cuando se define un proceso. Por ejemplo, en este ejemplo que teníamos de este workflow Foo aquí esto no es otra cosa que una directiva de proceso y aquí también podríamos especificar el número de CPUs que se necesitan para ejecutar este proceso. Lo que pasa es que generalmente queremos ejecutar una pipeline no solo en un entorno de ejecución sino que igual queremos ejecutarla localmente o en un clúster y entonces es mejor proporcionar estos valores en un fichero de configuración que directamente en el código de la pipeline porque se va a tener que sobreescribir dependiendo de dónde se ejecuta esta pipeline. Si regresamos al training pues aquí se ve si se proporciona estos valores como directivas de un proceso en específico la sintaxis es un poco distinta que en la configuración. Aquí la sintaxis es que no hay un signo de igual que sino que se especifica directamente la memoria aquí se ha especificado dentro de una closure ya han conocido closures en las sesiones anteriores y aquí lo que significa es que la memoria va a ser dependiente de cuántas CPUs se han pedido para este proceso. Así se pueden también especificar memoria o otros parámetros de una manera dinámica. Mientras que si se especifica la memoria para un proceso específico dentro del fichero de configuración eso se puede especificar con esta cláusula dentro del scope o ámbito de process podemos especificar a qué proceso se tiene que aplicar a esta configuración con lo que se llama process selectors o seleccionadores de procesos. Y esto lo vamos a ver con más detalle un poco más tarde hoy. Pero esto significa que esta configuración solo se va a aplicar a este proceso en específico. Y cuando se proporciona la configuración dentro de un fichero de configuración la sintaxis es un poco distinta y ahí sí tenemos que poner el signo de igual que. De la misma manera pues podemos proporcionar distintos tipos de configuración. Y para ver dos ejemplos más de ámbitos de configuración podemos ver por ejemplo el ámbito específico para Docker o el ámbito específico para Singularity. En este ejemplo que tenemos ya aquí cargado de nextflow.config en el Gitpod podemos ver cómo se especifica por ejemplo algunas opciones para correr Docker. También podríamos aquí específicamente directamente Docker for Enabled True que significa que utilizaría Docker for Default para correr la pipeline. En este ejercicio que se proporciona aquí en el training invita a correr la pipeline con Singularity en vez de Docker pero este environment de Gitpod no contiene Singularity así que este ejercicio no va a funcionar directamente aquí. Pero si uno lo quiere probar localmente se puede probar localmente si uno tiene Singularity instalado. Aquí también se especifica por ejemplo si uno quiere utilizar Conta Environments en vez de Contenedores para ejecutar un proceso en específico. Pues así llegamos al final de la parte de configuración y vamos a continuar con escenarios de ejecución o deployment scenarios. En esta parte vamos a ver cómo utilizar la configuración de la que hablamos de una manera más práctica para poder ejecutar NextFlow Workflows en distintos escenarios o en distintas infraestructuras. Esto es una cosa que ocurre muy a menudo cuando corremos NextFlow Workflows en casos reales porque en la mayoría de las aplicaciones genómicas de bioinformática o en otros ámbitos de bioinformática se necesita la ejecución de miles de tareas y para hacer esto de una manera efectiva en paralelo normalmente se utilizan clases de computación de alto rendimiento. La ventaja de utilizar NextFlow para ello es que NextFlow es directamente compatible con la mayoría de schedulers que se utilizan en estos clústeres para distribuir las tareas en los distintos nodos. Entonces no se tiene que modificar el código directamente sino que se puede solo especificar la configuración adecuada para poder ejecutar las pipelines en distinta infraestructura. Así que para ver esto con un poco más de detalles pues se puede alterar la configuración para poder ejecutar NextFlow en distintas infraestructuras. NextFlow proporciona o es directamente compartible con distintos schedulers de distintos clases por ejemplo Slurm, PBS y también para computaciones en la nube como por ejemplo en Amazon Cloud o en Google Cloud o en otras nubes que utilizan clústeres de Kubernetes. Para especificar dónde queremos ejecutar el WorkPill de NextFlow se tiene que especificar la variable de executor dentro de la scope de process. Entonces por ejemplo si vamos a ejecutar una pipeline en un clúster que tiene Slurm como scheduler podemos especificar process.executor equals Slurm. Para poder ejecutar pipelines en la mayoría de clústeres se tiene que especificar no solo el executor sino también otros de los recursos que uno requiere para cada una de las tareas como por ejemplo la cola donde se quiere ejecutar las tareas aquí en inglés queue o el número de CPUs en la memoria o el tiempo máximo que se requiere para completar la tarea. Como hemos visto anteriormente todo eso se puede especificar para todos los procesos estos serían los default values que se requieren entonces para todos los procesos de la pipeline pero hemos visto antes también que en la mayoría de los casos queremos especificar o cada uno de los procesos va a tener unos requerimientos individuales entonces también podemos especificar individualmente para cada uno de los procesos cuáles son los requerimientos para ejecutar este proceso aquí por ejemplo para el proceso foo pues podemos especificar con esto con este syntax with name foo dentro del process scope las CPUs memoria y cola donde se tiene que ejecutar y lo mismo con el proceso bar vamos a ver esto en práctica cambiando estos valores para el proceso de cuantificación de un script que hemos preparado ya en la sesión 2 entonces si vamos a gitpod vamos a ver este script número 7 que tenemos aquí esta mini workflow para procesar datos de RNA-seq y vemos este proceso de cuantificación y no está especificado aquí los CPUs o la memoria que necesita entonces podemos especificar ello especificándolo en la nextflow.config aquí tenemos esto de un ejercicio anterior que vamos a eliminar y lo que podemos hacer es especificar aquí dentro del process scope aquí vemos que ya habíamos especificado el contenedor lo vamos a introducir aquí también directamente para tener todo lo que corresponde al process scope aquí todo junto en el ejercicio me parece que nos pedían 5 CPUs 20 GB de memoria y vamos a ver si ejecutamos ahora con nextflow run script 7 .nf vamos a ver que se han ejecutado todos los procesos sin ningún error y lo que podemos hacer es corroborar que realmente se han se ha hecho el request de estos recursos esto siempre lo podemos corroborar yendo dentro de la carpeta del work directory donde se ha ejecutado este proceso este es el este es el SHA podemos autocompletar y aquí vemos pues en el .commandos sh que se ha especificado el comando por ejemplo hemos empezado 5 CPUs y aquí vemos como los threads se han especificado a 5 que es lo que corresponde a los tasks CPUs que habíamos especificado aquí en el proceso pero como pueden ver esto puede ser un poco tedioso si tenemos que especificar los recursos para cada uno de los procesos individualmente así que existe otra manera de especificar los recursos incluyendo labels el label también es una directiva del proceso que se puede especificar para cada uno de los procesos y esto facilita poder especificar los recursos para una multitud de procesos todos juntos por ejemplo si tenemos procesos que necesitan más CPUs y más memoria le podemos poner el label long o si tenemos procesos que necesitan menos recursos pues el label short eso es algo que utilizamos muy a menudo o para todas las pipelines de NFCore podemos ir a ver un ejemplo ahora en una de las pipelines de NFCore cómo se especifica eso si vemos el ejemplo de la pipeline Zarek esto está especificado en el base.config así que vemos que aquí se especifica por ejemplo los defaults para todos los procesos pero entonces tenemos también distintos labels especificados para procesos que solo necesitan una CPU por ejemplo con process single procesos que no necesitan muchos recursos process low etc. aquí en esta especificación de NFCore es un poco más complicado porque también se utiliza una función muy específica para las pipelines del NFCore y además el número de memoria perdón la memoria que se especifica aquí depende del número de ejecución de este proceso si se ha ejecutado este proceso dos veces porque ha fallado anteriormente pues se va a doblar la memoria aquí estos labels vamos a ver cómo se especifican en los procesos aquí vamos a ver uno de los módulos de Zarek bueno este es un módulo un poco especial vamos a ver otro ah esto es la configuración perdón vamos a ver los módulos aquí local por ejemplo ejemplo de módulo local este no tiene label especificado pero los de NFCore seguro que todos lo tienen entonces vamos a ver el proceso este de cart y por ejemplo tenemos aquí especificado con esta directiva en el proceso label process load que es un proceso pues que en teoría no necesita muchos recursos de la misma manera se pueden especificar distintos containers para distintos procesos y otra cosa que queríamos especificar aquí es el uso de perfiles de configuración perfiles de configuración se pueden definir en lo que se llama el profile scope y perfiles de configuración no son otra cosa que darle un nombre a un conjunto de parámetros de configuración aquí por ejemplo tenemos un ejemplo donde se especifican pues tres perfiles distintos uno para que se llama standard en el que el ejecutor es local pero tenemos otros dos perfiles uno para ejecutar la pipeline en un cluster en el que se especifica un ejecutor que es el scheduler del cluster y se especifica mayor memoria y otros parámetros o un perfil para poder ejecutar la pipeline en este caso en el Amazon Cloud el uso de perfiles también se encuentra muy a menudo o en todas las pipelines de Nefcore vamos a ver un ejemplo aquí para la pipeline de Zarek los perfiles están definidos en la nextload.config y lo que vemos por ejemplo es que encontramos distintos perfiles pues para poder ejecutar pipeline usando conda usando docker otros distintos containers y también vemos un perfil especial que se llama test o distintos perfiles que empiezan por test y este perfil lo vemos está integrado dentro de la carpeta esta const y no es otra cosa que una colección de parámetros y especificación de recursos que se necesitan para poder correr test de las pipelines de esta manera se puede especificar de forma muy fácil como correr un test de la pipeline por ejemplo ya habrán visto en la sesión dos que se puede especificar pues next flow run el nombre de la pipeline minus profile test coma docker por ejemplo entonces de una manera muy fácil se puede hacer un test de la pipeline con los parámetros más básicos esto también implica lo que acabo de decir que se pueden especificar dos perfiles a la vez separándolos con una coma por ese en este caso podríamos especificar por ejemplo minus profile test coma docker para correr los test usando como container engine docker aquí en esta página van a encontrar más información como especificar la configuración para correr next flow pipelines en distintos clústeres y en AWS cloud por ejemplo pero ahí no vamos a entrar más en detalle porque ahora en este curso no lo podemos probar directamente solo mencionar que también se pueden tener se pueden ejecutar distintos procesos de la pipeline en distintas infraestructuras por ejemplo si un proceso requiere de mucha de mucha poder computacional que no está disponible en nuestro clúster local se puede especificar que uno de los procesos se ejecute por ejemplo en AWS cloud y aquí hay un ejemplo de esta configuración entonces seguidamente vamos a hablar del mecanismo de caching y resume en next flow resume significa cómo reanudar un workflow una pipeline desde el punto en el que ha sucedido un error el mecanismo de caching en next flow permite justamente esto reanudar la ejecución de un workflow una pipeline desde el proceso en el que ha sucedido un error sin necesitar de ejecutar todos los procesos anteriores esta pipeline y en práctica cómo funciona eso es porque se genera un identificador único para cada uno de los procesos de un workflow y este identificador no es otra cosa que un hash de 128 bits que se calcula a partir de los inputs los inputs de un proceso ya sean valores o sean ficheros y del comando que se utiliza para ejecutar la tarea de este proceso ya se habrán dado cuenta en ejecutar anteriormente los ejemplos de este tutorial que cuando se ejecuta una pipeline se crea un directorio que se llama work o el directorio de trabajo y dentro de este directorio los resultados y input files de cada una de las tareas están organizados en subdirectorios que contienen este hash de aquí que hemos hablado entonces para cada uno de los procesos de la pipeline existe un subdirectorio aquí que contiene este hash y dentro de cada uno de estos subdirectorios existen en principio todos los input files que se necesitan para ejecutar este proceso y el comando para ejecutar la tarea también y una vez se ha computado la tarea también todos los output files o los ficheros de output perdón en práctica como funciona el reanudar workflows con Resume es solo proporcionando la opción Resume cuando se ejecuta el fichero o el workflow de Nextflow pero como esto funciona realmente es que Nextflow vuelve a ejecutar toda la pipeline desde el principio pero en vez de ejecutar una tarea dentro de un proceso lo primero que hace es computar este identificador o hash desde los inputs y desde el command y también ver si el proceso se ha ejecutado sin errores anteriormente o sea que el exit state sea un exit state de cero y que todos los ficheros que se esperan en el output de este proceso estén presentes y si todo esto se cumple entonces Nextflow no vuelve a ejecutar esta tarea sino que pasa a la siguiente y así es como funciona en práctica el mecanismo este de Resume aquí hay un poco más de especificación sobre el directorio este de trabajo que es que se puede cambiar donde se genera este directorio de trabajo en qué path y también su nombre con esta opción menos w y aquí solo una puntualización de que este hash del que hemos hablado en realidad se genera no solo con el input file sino con el path completo de este fichero también su tamaño y el timestamp o el momento o sea el momento en el que se ha modificado por última vez por eso si solo vamos a ejecutar el comando de touch en un fichero que se necesita como input a uno de estos procesos esto ya va a invalidar la reanudación pero basta de teoría y vamos a ver esto un poco más en práctica entonces volvemos a bot ahí tengo unos test anteriores vamos a ejecutar de nuevo el script número 7 que contiene esta mini pipeline de RNA-seq si la ejecutamos como siempre nextflow run script 7 punto nf vamos a ver que se empieza a ejecutar desde el principio se ejecutan todas las tareas y pronto está listo ahora vamos a probar ejecutarlo de nuevo proporcionando el parámetro de resume lo que vamos a ver es que ahora va mucho más rápido y además aquí nos indica que no se ha ejecutado realmente este proceso sino que se ha hecho un cache este proceso y en este caso se han podido hacer un cache de todos los procesos porque ya se habían ejecutado anteriormente lo que podemos probar de hacer ahora es a ver qué pasa si hacemos un touch de uno de los ficheros que se necesitan aquí en el proceso de cuantificación para empezar a correr la pipeline desde el principio vamos a tocar solo uno de ellos entonces volvemos a probar de reanudar la tarea el workflow perdón y lo que vamos a ver es que en este caso solo se ha podido hacer un cache del proceso que genera el index porque el index no necesita estos fastq files pero no se ha podido reanudar el proceso de cuantificación porque el timestamp en el que se ha modificado por última vez este fichero ha cambiado por eso vuelve a ejecutar la pipeline desde este proceso seguidamente vamos a ver algunos tips o algunas recomendaciones de cómo organizar distintos experimentos utilizando pipelines del index podemos podemos aquí se nos indica de que se puede utilizar el comando nextflowlog para ver todas las veces que se ha ejecutado un workflow determinado en un directorio determinado entonces vamos a ver cómo se ve esto en nuestro directorio yo he hecho algunos test anteriormente y si utilizo el comando nextflowlog puedo ver que se ha corrido este workflow pues seis veces algunas veces con errores y algunas veces con una ejecución correcta y aquí se puede ver también el comando que se ha autorizado pues aquí habíamos utilizado sin resium y aquí con resium lo que se puede hacer también es reanudar uno de estos una de estas ejecuciones determinadas y para eso se puede proporcionar o el el nombre del run run name o la session id esta es un poco más fácil con el con el run name entonces vamos a probarlo en vez de reanudar esta ejecución aquí la última ejecución vamos a reanudar la anterior ops se ha copiado bien hay otros tricks de utilizar el comando de next flow log que pueden ser interesantes y es que puede por ejemplo proporcionar información sobre los procesos que uno de estos runs ha ejecutado con otras características por ejemplo el exit code el hash id y la duración de cada uno de los procesos vamos a probar cómo se ve eso aquí tenemos que cambiar el nombre del proceso vamos a verlo en el mismo anterior amazing y vemos aquí que en este en este proceso pues se han ejecutado estos procesos con este exit code este hash y han tardado tanto tiempo a ejecutarse y aquí si siguen el tutorial van a ver que proporciona más información sobre poder crear unos reports bonitos con estos logs pero vamos a pasar al apartado siguiente en el que vamos a ver un poco cómo solucionar problemas que podemos encontrarnos cuando queremos reanudar un workflow a veces no nos va a funcionar reanudar un workflow y hay distintas razones por eso una de las más comunes es si cambia el input file de este proceso si este proceso cambia el input file a este proceso ha cambiado entonces no se puede reanudar la tarea como hemos visto anteriormente esto puede ocurrir por ejemplo cuando uno de los procesos modifica directamente el input file queremos siempre evitar eso para evitar que no se puedan reanudar workflows también puede ocurrir a veces cuando se utilizan clústeres de computación que el time time de estos de los ficheros que se generan es inconsistente y entonces puede también tener next flow problemas en reanudar estas tareas y lo que se puede puede ocurrir también cuando ocurren lo que se llama race condition race conditions ocurren cuando se define o cuando se modifica una variable dentro por ejemplo con operadores a un canal que tiene el mismo nombre en dos canales que se definen individualmente aquí tenemos un ejemplo de eso por ejemplo aquí tenemos dos canales que se generan se generan de los inputs 1, 2, 3 en este primer canal se utiliza en el operador de map que lo que hace es añadir dos al valor inicial y aquí podemos visualizar el resultado y en este otro canal es muy similar pero en vez de añadir dos se multiplica por dos pero lo que pasa es que los dos canales operan sobre una variable que tiene exactamente el mismo nombre en los dos casos así que vamos a ver qué ocurre cuando ejecutamos eso voy a cambiar aquí y vamos a ver qué ocurre nextflowrun looped nf y vamos a ver el resultado que se ha generado primero con el canal 2, 2 4 y 6 y con el canal 1 3, 4 y 5 vamos a ver qué ocurre si lo ejecutamos otra vez ahí vemos que en el canal 1 3, 4 y 5 vale y con el canal 2 2, 4 y 6 ahí se han generado los mismos valores vamos a probar otra vez pues yo lo he tenido que ejecutar diferentes veces así que lo he cortado pero finalmente me han salido resultados distintos y me sale 2, 4 6 3, 4 5 y aquí tenemos 6, 4 6 3, 4 5 así que esto no asegura que salgan siempre los mismos resultados si lo que queremos realmente es que salgan siempre los mismos resultados en los dos canales lo que tenemos que hacer es definir variables como locales entonces para eso utilizamos aquí este syntax con def x y así aseguramos que salen siempre los mismos resultados aquí vemos otro ejemplo en el que tenemos canales de input o input channels que no son determinísticos en este ejemplo se generan canales en los que se asigna un index pero como no sabemos no se sabe a priori o cambia siempre el orden en el que se generan estos canales no se puede no se asignará siempre el número 1 a la letra a y el 2 a la b el 3 a la c y el 4 a la b vamos a probarlo esto en práctica también a ver cuántas veces tengo que ejecutarlo esta vez para que funcione en esta ejecución hemos visto que 1 se genera 1 a 2 b 3 c 4 d vamos a ver si lo ejecutamos de nuevo bueno pues yo no he tenido mucha suerte me han salido siempre los mismos resultados pero es saber que en teoría estos resultados pueden ser distintos cada vez entonces tenemos que tomar medidas para evitar tener resultados distintos si esto es lo que nos interesa vamos a ver otro ejemplo en práctico donde nos podemos encontrar con uno de estos casos en los que queremos combinar ficheros o valores en dos canales distintos siempre en un orden determinado aquí por ejemplo tenemos dos input files a un proceso en formato BAM y estos requieren de su índice específico aquí por ejemplo queremos para el fichero BAM de la primera muestra el índice correspondiente de la primera muestra lo que se puede utilizar en estos casos es proporcionar lo que se llama un metamap o un map como parte de un array en este metamap se pueden especificar key value pairs no sé cómo se llamará esto en español por ejemplo ID y el nombre de la muestra y en el otro canal lo mismo y entonces lo que se puede utilizar es un operador determinado que se llama join y lo que este operador logrará es siempre combinar el BAM y el BY que tienen el mismo ID así evitamos que puedan ocurrir errores porque se proporcionan los canales en órdenes distintos si proporcionar metamaps no es posible otra manera de asegurar que siempre se ejecuten los canales en el mismo orden es proporcionando una directiva en un proceso del proceso que se llama FAIR si siguen este enlace van a encontrar más detalles sobre ello en la documentación de Nexlo entonces seguimos a la siguiente sección que es cómo hacer troubleshooting o cómo solucionar errores que ocurren en ejecutar pipelines en Nexflow lo primero que tenemos que hacer es entender un poco cómo se está estructurado el mensaje del error en Nexflow aquí empieza con la palabra error y luego nos indica en qué proceso exactamente ha corrido este error en este caso en el proceso que se llama index aquí nos indica la causa de error que ha terminado con un exit status que no es el usual no es el 0 sino 127 y aquí nos indica qué comando se ha ejecutado en este caso pues el comando de Salmon index que hemos visto anteriormente aquí nos indica específicamente el exit status otra vez estos exit status son comunes y se pueden también buscar en Google que ayuda mucho a veces y aquí si la tarea que se ha ejecutado hubiera generado algún mensaje de output antes de suceder el error aquí estaría indicado pero en este no ha sido el caso y aquí nos indica qué mensaje de error ha generado esta tarea en este caso que el comando o el tool de Salmon no se ha encontrado finalmente también nos indica en qué directorio exactamente se ha ejecutado esta tarea que también es muy útil en intentar buscar cuál ha sido la razón para este error entonces vamos a ver esto en práctica vamos a ir a Gitpot he hecho algunos tests y voy a limpiar este directorio de trabajo porque contiene ahora muchos runs anteriores para eso solo tenemos que eliminarlo y también me he olvidado de decirlo antes pero si se elimina el directorio de trabajo no se pueden resumir los runs otra vez no se puede utilizar el comando menos resume entonces vamos a inducir un error en este script en el que comentamos esta parte de docker.enabled.true entonces Nextflow no sabe dónde encontrar las tools que se necesitan para ejecutar nuestro script anterior vamos a ejecutar este script script número 7 Nextflow run script 7.miner y vamos a ver que inmediatamente se genera un error muy similar al anterior en este caso en otro proceso vemos que este error ha ocurrido en el proceso FastQC que ha terminado con exit status 127 vamos a googlear que es esto de exit status 127 como command not found que es que no se encuentra el tool que estamos intentando de ejecutar en el path donde Nextflow busca pues tools para ejecutar los procesos perdón volvemos aquí que es el comando que se ha ejecutado aquí también lo pone el mismo exostatus otra vez FastQC command not found y nos indica también el directorio exactamente dentro del work directory donde se ejecuta este proceso vamos a ver que hay ahí dentro pues sería el que empieza con 72 y sigue así entonces dentro de este work directory tenemos una variedad de ficheros primero como ya hemos visto antes tenemos los input files que se necesitan para ejecutar el proceso pero otros ficheros también que Nextflow ha generado el .command.error donde se dirigen los mensajes de error el .command.log donde contiene los mensajes de output y los mensajes de error todo el .command.out solo contiene los mensajes de output en este caso no se ha podido generar ningún output y otros dos también importantes el .command.run y el .command.desage empezamos por el .command.desage este contiene exactamente el comando que hemos especificado en este proceso pero ya con todas las variables sustituidas por ejemplo vamos a ver por el proceso de FastQC si miramos en el script 7 vamos a ver que en el proceso de FastQC teníamos especificado que en make.dir pues una variable que contiene el sample.id y en FastQC también y también los reads pero como si vemos otra vez el .command.desage vemos que estas variables ya han sido sustituidas entonces también es interesante mirar aquí si ha ocurrido un error que se hayan sustituido las variables correctamente también genera NextFlow el .command.run que son es un wrapper de este comando .desage con todo lo que necesita NextFlow para para ejecutar esta tarea y se puede intentar reproducir el error también localmente ejecutando este fichero con solo bash command .run ahora no está aquí no tenemos bash aquí en Gitbot pero esto localmente funcionaría entonces bueno estos son los puntos más importantes en intentar solucionar un error pues uno puede ir ahí al work directory y ver que estén todos los ficheros correctamente y mirar a ver si se ha sustituido el comando correctamente aquí tenemos un poco más de explicación de lo que ya he comentado de los distintos ficheros que generan NextFlow a veces lo que ocurre es que nos interesa ignorar algunos errores por ejemplo cuando estamos procesando muchas muestras a la vez y algunas de ellas pues el input file tiene algunos problemas pero queremos que el resto de muestras sigan entonces es posible especificar esto con una directiva de proceso que se llama error strategy si queremos ignorar los errores podemos los errores de un proceso determinado podemos incluir esta directiva error strategy ignore como hemos visto antes en la sección de configuración esto también se puede especificar en el config file de esta manera a veces no nos interesa ignorar errores pero nos interesa que se vuelva a ejecutar la tarea cuando ocurre un error esto puede ser por ejemplo cuando ocurren errores que ocurren algunas veces sí algunas no y nos interesa que se vuelva a ejecutar este proceso esto se consigue con el error strategy retry otras veces nos interesa que se puede ejecutar otra vez este proceso pero esperando un poco antes de la ejecución esto ocurre a menudo cuando queremos acceder web servers y por ejemplo en algún momento determinado no están disponibles debido a que tienen pues hay una congestión de red como pone aquí en este caso es posible de especificar que antes de utilizar de utilizar este retry se espera un tiempo determinado aquí está especificado así el tiempo que tiene que esperar next flow antes de volver a ejecutar esta tarea y también se puede especificar cuántas veces uno quiere que se vuelva a intentar ejecutar esta tarea otro caso que se encuentra a menudo es que por ejemplo un proceso tiene errores debido a que no hay suficiente memoria para ejecutar esta tarea en este caso es muy útil utilizar también este error strategy que permite volver a ejecutar esta tarea pero en vez de volverla a ejecutar con los mismos recursos incrementar los recursos que están disponibles para ejecutar esta tarea por ejemplo si este proceso ha terminado con error 140 que significa que no tiene suficiente memoria volvemos queremos reanudar la ejecución pero asignando más memoria y esto se puede hacer multiplicando el número de memoria por la variable que se llama task punto attempt que es el número de veces que se ha intentado este retry esto es una síntesis que se utiliza en todas las pipelines de nefcore como hemos visto también anteriormente para asignar procesos recursos a los procesos de estas pipelines vemos que tanto las topus memoria o tiempo están multiplicados muchas veces por el task dot attempt pero está por default que solo se reintente una vez entonces si uno quiere puede incrementar este número de max reprise a 3 por ejemplo pues eso sería todo en cuanto a la resolución de errores que ocurren corriendo workflows de next flow y en el siguiente apartado vamos a ver lo que es next flow tower y cómo utilizarlo para correr pipelines de next flow por último hoy vamos a hablar de next flow tower next flow tower es un producto de sequera labs que es la empresa que desarrolla next flow next flow tower tiene muchas funciones pero una de las principales es facilitar el lanzamiento de workflows de next flow en distintas infraestructuras y también el seguimiento de esos workflows y vamos a ver un poco en práctica cómo funciona eso todo esto que voy a explicar ahora también está explicado aquí en detalle en este tutorial pero yo voy a seguir directamente en tower punto nf entonces podemos ir a la página web de tower que es cloud dot tower dot nf y tenemos primero de todo un poco de marketing de next flow tower que si incrementa la productividad reduce los costes etc etc muy importante también es el precio sequea labs ofrece una versión de tower cloud que también la tiene directamente en sus servers gratuitamente y esta es la que vamos a utilizar hoy pero si para empresas también es posible pues contratar un servicio profesional que está también en los servers de ser keralabs o un servicio que se llama tower enterprise en el que la empresa instala directamente tower en su infraestructura para estar seguros de tener una infraestructura totalmente con privacidad entonces vamos a ver un poco cómo funciona tower con esta versión que es gratuita para ello solo tenemos que registrarnos aquí en sign in como ya hemos utilizado anteriormente sign in with github para gitbot pues podemos usar el mismo método y entonces vamos a llegar a una página como esa en el que tenemos distintos tabs arriba a la izquierda pero sobre todo en el launchpad que es desde donde se pueden ejecutar workflows pipelines en xflow desde este web interface luego el tab de runs es donde vamos a ver todos los runs que hemos ejecutado anteriormente desde nuestro usuario ahí seguramente estará vacío para ustedes y para mí pues pone todos los workflows que he ejecutado anteriormente luego está actions que permite la ejecución automática de workflows dependiendo de integración con otros elementos en los que no vamos a entrar ahora en detalle y luego está el apartado de compute environments que es desde donde se pueden definir distintos compute environments donde se van a ejecutar estas pipelines ya he mencionado anteriormente que facilita la ejecución de pipelines en distintas infraestructuras así que aquí podríamos tener por ejemplo compute environments de distintas infraestructuras de las que tenemos disponibles para ejecutar nuestras pipelines por ejemplo Amazon batch o un cluster de Kubernetes o nuestro cluster que tenemos en nuestra infraestructura y finalmente el apartado de settings donde se pueden modificar por ejemplo los labels entonces vamos a ver cómo podemos ejecutar una pipeline de Nextflow desde nuestro Gitpod como hemos ejecución aquí también en Nextflow Tower para ello solo tenemos que crear un token que Nextflow va a utilizar para poder entonces comunicarse con Tower para eso tenemos que ir ahí a nuestro usuario a your tokens y crear un token nuevo pues yo voy a llamarlo Tower Token Gitpod aquí tenemos el token lo vamos a copiar y vamos a ir a la instancia de Gitpod donde hemos estado hasta ahora voy a limpiar un poco eso y lo único que tenemos que hacer como nos pone aquí también en la documentación es darle el valor de este token a la variable de Environment Tower Access Token y esto se hace de la siguiente manera export Tower Access Token igual a y le pegamos aquí el token que hemos copiado esto es todo lo que Nextflow necesita para poder comunicarse con Nextflow Tower entonces si queremos ejecutar un workflow de Nextflow y que este aparezca en nuestra instancia de Tower lo único que tenemos que hacer es proporcionar la opción With Tower así que vamos a correr nuestro script número 7 Nextflow run script .ns con la opción With Tower y vemos que ahora se ha ejecutado el mismo script de la misma manera con el error que habíamos introducido anteriormente pero ahora aparece un mensaje nuevo que dice pues se puede monitorizar la ejecución a este link si seguimos el link vamos a ver nos vamos a llevar a Tower otra vez y vemos que este run va a aparecer aquí en el tab de runs en este caso el proceso que ha terminado con errores podemos intentar arreglar este error otra vez teníamos este error aquí de Dr. Kerr enabled true que nos faltaba vamos a ejecutarlo otra vez para tenerlo más bonito en Tower y ahora se termina bonito y podemos seguir la ejecución aquí en Next Flow Tower vemos que este workflow está corriendo vemos aquí justo ahora ha terminado vemos que todas las tareas se han ejecutado correctamente succeeded y podemos ver distinta información sobre esta ejecución primero de todo podemos ver el command line aquí pone el command line completo que se ha utilizado para ejecutar esta pipeline luego en parámetros podríamos ver todos los parámetros que se definen dentro del workflow toda la configuración que se ha definido dentro del workflow aquí podemos ver por ejemplo la configuración de Docker y aquí vemos también por ejemplo una configuración especial que es la configuración de Tower y es que en vez de pasar el parámetro with Tower cuando ejecutamos un workflow también podemos ponerlo en la configuración dentro del scope o ámbito Tower enabled y post through y así todos los workflows por default o los workflows que tengan esta configuración se podrán seguir en Tower y hay otra opción aquí que son pipeline reports que no tenemos ningún report ahora aquí definido en nuestro workflow luego tenemos también una información más general un identificador por este run concreto de este workflow el nombre que le ha dado nextflow a este run cuando se ha empezado la ejecución del workflow y otra información por ejemplo el work directory que sistema que sistema de contenedores se ha utilizado para ejecutar el workflow aquí pone que se ha utilizado docker como contenedor y exactamente el contenedor que se ha utilizado luego donde se ha ejecutado este workflow por ejemplo localmente en este caso en kitbot y la versión de nextflow que sea que está instalada luego para cada uno de los procesos podemos ver cuántas veces se ha ejecutado cada proceso ahí solo tenemos principio una muestra y si clicamos dentro de un proceso determinado también podemos ver más información sobre este proceso y hasta más información si clicamos aquí en este más podemos ver por ejemplo lo mismo que veíamos en el mensaje de error el comando el status de comprensión del proceso el work directory otra vez y otra información que puede ser útil por ejemplo la memoria request también tenemos por ejemplo el número de CPU y memoria para cada uno de los procesos de un modo un poco más gráfico para poder comparar los distintos procesos cuántos CPUs necesitan cuánta memoria la duración de cada uno de los procesos esto nos puede ayudar también si queremos optimizar uno de los workflows a que tarden menos tiempo o utilicen menos memoria de acuerdo por último otra cosa que queríamos comentar de Nextflow Tower es que existe la posibilidad de especificar workspaces los workspaces son una manera de compartir brands de Nextflow con otros grupos otra gente por ejemplo dentro de una empresa pero también otras comunidades por ejemplo tenemos la comunidad de NFCore en la que compartimos workflows también vamos a ver ahí que tenemos en la comunidad de NFCore en NFCore tenemos el workspace este de AWS Megatest que está organizado de manera que se puedan ejecutar todas las pipelines de NFCore en todas las veces que se hace un release en AWS Batch aquí tenemos distintos environments compute environments definidos muchos de ellos dependen de Amazon Batch y esto es solo para probar que todos los pipelines de NFCore pues funcionan correctamente también cuando se ejecutan en Amazon Batch y justo ahora también estamos empezando a configurar esto para probar todas las pipelines en Azure Cloud entonces si vamos a runs aquí de NFCore y de AWS Megatest podemos ver que todas las pipelines pues van pasando o si hay errores de ejecución en AWS Batch entonces vamos a probar de hacer un workspace propio para compartir nuestros runs con otros usuarios esto también lo podemos hacer aquí primero de todo tenemos que crear una organización una organización disculpen por mi español voy a hacer por ejemplo una organización que se llame test organization podremos también test organization y tendríamos podríamos añadir también más información pero de momento lo vamos a dejar así entonces dentro de una organización podemos invitar colaboradores con los que queremos compartir nuestros runs lo que podemos también hacer es crear un workspace dentro de esta organización por ejemplo decimos pues queremos seguir en este workspace todos los runs que ocurren en nuestro cluster pues le llamaremos a este workspace cluster voy a repetir aquí el nombre y lo vamos a poner a privado por ahora entonces lo que también podemos hacer es que directamente todos los runs que corremos en nuestro cluster o aquí en este ejemplo en git pot pues aparezcan directamente en este workspace para que nuestros colaboradores lo puedan ver entonces para eso solo necesitamos configurar otra variable que la tenemos aquí escrita vamos a ver esto ya lo hemos hecho ahora ya estamos en la parte de workspace y vamos a tener que definir la variable de tower workspace id y el id no es otra cosa que este id que nos pone aquí vamos a probarlo export como se llamaba tower workspace id igual a y este es el id entonces probamos de ejecutar esta nuestro script número 7 otra vez con tower y lo que deberíamos ver es que aquí ya vemos aquí en el link que este estaría en el espacio mío privado pero aquí después de exportar el workspace id vemos que este run va a aparecer en el workspace de test organization gitbot cluster vamos a ver si es verdad si vamos dentro del workspace los tabs aquí son muy similares a los que habíamos antes para nuestro workspace privado y vemos que efectivamente este run aparece dentro de este workspace bueno pues esto es la introducción la introducción rápida a next flow tower para lo que también podemos probar es cómo utilizar el launchpad para ejecutar workflows fácilmente desde esta web interface para eso tendríamos que definir aquí un compute environment y un launchpad run y para evitar eso lo que vamos a hacer es ir al community showcase donde ya están algunos definidos lo que podemos ver aquí en este launchpad del community showcase es que se ha preparado la ejecución de distintas pipelines la mayoría de ellas de next core para que los usuarios puedan ejecutarlas directamente desde esta web interface entonces vamos a ver cómo se ve eso para la pipeline de RNA-seq vemos que todos los parámetros que se necesitan para configurar la ejecución de la pipeline de RNA-seq están aquí concretados aquí también hay distintas secciones que coleccionan estos parámetros y se pueden añadir los valores directamente aquí en esta web interface por ejemplo podemos cambiar el nombre del out tier cambiar distintas opciones con umis sin umis y pues ver también muy fácilmente todas las opciones que están disponibles para ejecutar esta pipeline aquí también lo que vemos es que en este launchpad se ha rellenado directamente los inputs que Tower que que se quiera labs también ofrece directamente para poder ejecutar una versión fácil de esta pipeline podemos poner podemos dar a launch y veremos que son los datasets que se necesitan para poder ejecutar pipeline y vemos que por ejemplo Miran ahora ya ha empezado y veremos dónde corre este run directamente por ejemplo aquí como como se quiera labs lo tiene organizado es que estos launches del community de la community showcase pues se ejecutan todos en amazon batch irland bueno esto se tardaría un rato pero podemos ver un run anterior por ejemplo de la nf4mac pipeline la que vemos ahí pues todos los procesos que se han ejecutado algunos este era un run with resume así que estos se marcan como cached que se han reanudado y vemos los procesos nuevos y aquí podemos ver pues lo mismo que antes más información pero como esto es una pipeline más complicada pues ayuda más tener aquí este report de los recursos donde se pueden comparar por proceso cuáles son los procesos que utilizan más memoria más tiempo más cpus etcétera etcétera suelo mencionar también que Nextflow Tower viene con una API en la que se puede hacer todo eso también programáticamente y además también proporciona una una command line tool que se puede instalar donde se puede hacer esto también desde el command line esto también lo hemos ya hablado los workspaces las organizaciones y pues ya hemos cubierto toda la parte de Nextflow Tower y aquí pues les quería agradecer mucho su atención espero que haya ayudado poder ver este tutorial directamente grabado les pido disculpas por mi español que está un poco oxidado desde que vivo muchos años en Alemania pero espero que hayan podido seguir este curso y que hayan aprendido mucho de Nextflow de Nextflow Tower y de todo lo que hemos enseñado aquí